Este 21 de junio a las 11.30 de la mañana, te invitamos a participar en el primer simulacro nacional de sismo 2021. Ingresa tu inmueble al www.preparados.senapred.nam.mx-simulacronacional2021. Participa en simulacros, identifica los riesgos y fortalece medidas de autoprotección. Y recuerda, la protección civil la hacemos todos. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas.